Bueno, buenas noches. Yo me sumo a los saludos que ya ha hecho nuestro presidente de FEDELORCE, Cártama, para ser un poquito más rápido y deciros, bueno, yo creo que todos sabéis que vivimos en una situación económica donde ahora mismo lo que es la innovación y el emprendimiento son pilares fundamentales para el crecimiento y la creación de empleo. Tenemos que tener una mente abierta, creativa, adaptarnos a los cambios y muchas veces incluso arriesgar, porque bueno, cuando llegamos algunas veces a territorios que no pensábamos llegar, pues nos damos cuenta de que se puede transformar nuestra empresa o la comunidad que trabaja en esa empresa. La Diputación de Málaga quería estar aquí y está aquí con una actitud colaboradora para apoyar estos eventos y para apoyar, por supuesto, a FEDELORCE, porque sabemos del potencial que tiene esta comarca, la comarca del Guadalhorce, las posibilidades que tiene por muchas razones, su ubicación, su tejido empresarial, el emprendimiento cada vez creciente, el tener empresarios de mente abierta que siempre están dispuestos a crecer y a innovar y hoy, bueno, pues tenemos también la suerte de contar aquí con la Universidad, la Universidad de Málaga que siempre aporta conocimiento, pero además yo creo que es importantísimo las alianzas entre instituciones que al final, pues hacen posible esa cooperación para el desarrollo tecnológico, educativo y, por supuesto, empresarial, no solo de nuestra comarca, sino también de nuestra provincia. Desde la Diputación de Málaga somos conscientes de la importancia que tienen las instituciones y el apoyo de las instituciones a vuestro trabajo, a vuestro esfuerzo y a vuestra labor, la necesidad de políticas que fomenten incentivos a la investigación y al desarrollo, a la innovación, políticas que incentiven la creación de empleo, la generación de empleo y, en ese sentido, pues la Diputación viene trabajando, convocando cada año, pues distintas subvenciones para apoyo a autónomos, a relevo generacional, a contratación de personas desempleadas, invirtiendo cada año más de cuatro millones de euros. Y yo creo que también tenemos que tener en cuenta el impacto positivo que tiene el innovar, ¿no? No solo económicamente y empresarialmente, sino también el impacto social que yo creo que hoy día tenemos que tenerlo muy en cuenta. Yo, sin más, agradeceros el importante trabajo que desarrolláis en vuestro día a día, la generación de empleo y el empuje que le dais a nuestra comarca y, por supuesto, pues agradecerle a Fede Lorce la oportunidad de poder dirigirme esta noche a todos vosotros. Muchas gracias.